Hola, soy Cocodrilo. Y yo soy Volcomen. Y les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de... Road to Gamers. Hoy hablaremos sobre el modelo de entrada de nuestra línea de armado SP Labs. Este es el Modabox H15. Modelo diseñado especialmente para juegos tipo MOBA, como League of Legends, Dota 2 o Heroes of the Storm. Las partes que componen este equipo son... Procesador Intel Core i3, 7100, 7ª generación. Tarjeta de video GeForce GTX 1050. 8 GB de memoria RAM. Insertos en una placa madre H110M Pro Plus BH. SSD de 120 GB y un disco duro de 1 TB. Todo montado en un gabinete Thermaltake H15 con fuente de poder integrada. El propósito principal es mejorar la experiencia de juego de cada jugador, seleccionando los mejores componentes. Además, se busca reducir el riesgo que tienen nuestros clientes al compatibilizar las piezas y el precio-rendimiento. El tercer beneficio es que el usuario recibe la mejor configuración dependiendo de su presupuesto, la cual es flexible y puede recibir upgrades. Otro de los beneficios es obtener feedback de toda la comunidad gamer. Esto quiere decir casas deportivas, rostros, influenciadores, para darnos la retroalimentación necesaria para saber si está bien el computador. Finalmente, buscamos entregar conocimiento gamer para toda la comunidad. Si te gustó el contenido de este video, no olvides suscribirte a nuestro canal. Dale like a este video. Y estar atento a las redes sociales porque se viene nuevo contenido. Nos vemos. Chau, chau. Chau.